Hola mis amigos de YouTube, una vez más un capítulo más de estos unboxing navideños Si señores, en esta ocasión tengo una fragancia, una fragancia no es nueva en el sentido que me había llegado hace bastante tiempo para el mes de septiembre si no estoy mal, una fragancia que compré en la tienda Torino Store se trata de nada más y nada menos de la Armaf Niche, esta es la Black Onix Una fragancia que no la quise incluir en el video de Sammy, las compras influenciadas por Sammy porque si es una compra influenciada por Sammy pero como no había hecho la unboxing pues no la quise sacar en algunos directos la había mencionado pero pues no había tenido la oportunidad, quería esperar un momento de pronto importante de pronto pues, o una fecha, época y pues que más época que esta la navideña y bueno, esta es la Armaf Niche, vamos a abrirla espero más adelante poder tenerlas, poder llegar a tener toda su colección de la serie Niche bueno, creo que esta no va a necesitar tanto, pero veo fácil la caja ya se ve a diferencia de las demás se ve más estilizada, se ve que la categoría cambia aunque últimamente lo que es la serie de club las maquilas, las maquilas, la maquilas, la maquilas, estas también están haciendo muy bonitas los acabados, las botellas bueno, no tienen, la caja no lleva tanta protección pero es que miren lo que viene señores y señores Después de su caja viene un estuche, un estuche muy bonito por cierto, pareciera un tipo de terciopelo que no lo es, trae el Armaf Nietzsche, un tipo de cordobal puede ser el material, me gusta, acá tiene el sello de Armaf grabado, y aquí abajo que trae la marca Patriarca, por decirlo así que es Sterling, acá dice que son 90 ml, 90 mililitros, 3 onzas, bueno todo lo que trae normalmente las botellas, las botellas abajo, aquí lo tiene, muy bonita la presentación, definitivamente se ve que es una línea ya premium por decirlo así, de más alto nivel, a diferencia de las líneas que, de la línea que está hecha para inspiraciones, o la que se está dedicando a sacar inspiraciones, esto ya son fragancias propias, y bueno, me gustó bastante este tema del estuche, por ejemplo, la que hablaba ahí todo, encaja muy bien, uy la tapa está como que es muy sueltica, estoy ya no me cuenta, vamos a dejarlo un ratito, esta es su botella, algo que si ya sabía era este tema, el líquido se ve, se le ve el tipo tal vez de concentración, a ver esto que es, esto yo creo que es un Eau de Parfum, si no estoy mal, esto es Eau de Parfum de concentración, les voy a mostrar, me voy a acercar un poco, la botella, la tapita también, me parece muy bonita, es pesada esta botella, así que tengan mucho cuidado, en algún momento en otros unboxings les he dicho que los frascos de Armaz, pasa esto, Armaz el cielo, es una botella que cuando me llegó, bueno, me la prestó un buen amigo Oscar, y es una botella que pareciera que estuviera pesada, no mentiras, es que mira, la mayoría de botellas de Armaz vienen así, la botella mucho más grande de lo que trae, acá son 90 ml, entonces todavía se ve menos, si la volteamos, pareciera casi que estuviera a la mitad, entonces hay que tener cuidado con esta tapa, mira, la tapa parece que se va a caer y ahorita estaba suelta, ya cuando la apreté, pues obviamente ahí ya no me está dejando hacer, no se está cayendo, pero solo por precaución no la agarren de la tapa, ahí está bien agarrada, de hecho mira, tiene el jueguito pero, miren lo que puede llegar a pasar, la tapa es bastante bonita, el acabado, se nota la diferencia, se nota realmente la diferencia, el cuello, todo cambia, se ve la calidad, si no estoy mal, esto tiene cartamomo, ya es algo totalmente fuera de la línea de Armaz conocida, la tapa tiene hasta el nombre de Armaz aquí adentro, adentro y afuera, por dentro y por fuera, realmente es muy 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 bonita, recuerden que esta es la Black Onix, quiero probar la UD, no sé qué tan buena será, vamos, ya lo que es, voy a sacar aquí un secante, tomecemos un poquito por aquí, uno, dos, tres, ahora sí salió, cuatro, uff, no, 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 esto es espectacular, voy a atomizar una vez más para ver el tipo de atomizado que tiene, les confieso que el atomizador o la atomizada no me llama mucho la atención a comparación de pronto de las mismas de Samy Andrauss, las de Natura que tienen ese atomizador muy, se ve muy básico, pero la atomizada sale perfecta, sale ese abanico que me gusta, la fragancia es muy exquisita, se siente cítrico, se siente cardamomo, pero cardamomo, ¡ah, qué delicia! se siente cardamomo muy, no sé si sea sintético o no, pero por lo menos se siente de calidad, se siente de calidad, se siente cítrico, tal vez tenga limón o bergamota, no sé si tenga algún tipo de notas aceitosas, como lo tiene de pronto algunas de Natura, precisamente, pero se le percibe algo así aceitoso, me gusta, me gusta la fragancia, pero pues, se asemeja al líquido, al color de líquido, esto tiene un color de líquido como el del aceite, ese aceite es, aceites de oliva, que son un verde, un verdoso amarillento, o amarillo verdoso, no sé cómo decirlo, se ve aceitoso el líquido, pero no es que esté aceitoso, debe tener gran concentración, porque en la piel sí deja bastante aceite, y bueno mis amigos, vamos a ver de qué se trata más adelante, si querían compartir esta experiencia, los que ya la conocen, por favor, infórmeme, cuéntenme cómo les ha ido, cuéntenme, compártanme esa experiencia, y déjenlo ahí, en la cajita de comentarios, más adelante nos vamos a ver con otro unboxing, a ver con qué llegamos, acá tiene una plaquita metálica, está bonita, el acabado, la botella me gustó bastante, y la fragancia, deliciosa, se siente muy natural, tal vez si tenga una que otra nota orgánica, vamos a ver más adelante, acerca de su, todo su progreso, a ver cómo nos va, un abrazo gigante mis amigos, se les quiere ir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!